Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy vais a pasar la tarde en mi cocina conmigo. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues como acabo de decir, hoy porque son las 7 menos cuarto, voy un poquito tarde ya. Pero voy a prepararle las cosas a mi Mario para que se vayan y digo, pues le voy a grabar a mi chica. Ella de paso, pues os enseño que he estado hoy, que he ido por mis gafas de sol y ya hemos estado en el primal y en el de Carlón. Y os voy a enseñar lo que he comprado. Nada, cuatro cositas, pero en fin, después a alguien le interesa. Mira, he comprado estos sujetadores, que son, porque iba por los básicos, pero como los básicos no había, pues he cogido estos. ¿Vale? Vienen tres y valen 13 euros. ¿Vale? Son súper cómodos. Y por 13 euros, tres sujetadores. ¿Quién no tiene sujetadores por 13 euros? Luego también, ayer le prima, se ha cogido mi marido, estos pantalones. Cortos, así. Ahora, no son ni muy gordos, son vaqueros, pero ni son muy gordos, ni ni muy finos. ¿Vale? ¿Cuántos me han costado? 18 euros. ¿Vale? Se ha cogido uno nada más, pues la verdad es que los tiene todos súper, súper estropeados. Porque lo va a probar. Si le van bien, pues se cogerá más. Si no, pues no se cogerá más. Y luego yo también he cogido estos dos mantelitos, vamos, mantelitos, trapos de cocina, que los pongo en mi horno para cambiarlos, porque me han parecido estos ahora más veraniegos. Vamos, que los que tengo son de primavera, supuestamente. Así moraditos con rayas, ya lo habréis visto. Pero, ¿veis? Mirad estos, qué bonitos son. Me encantan. Estoy in love con los con los trapos de cocina. Mirad qué bonitos. Y qué alegres. Son más alegres. Tienen una fresa, un rábano, un tomate, en ramas, ajo, en fin. Están súper chulas. Y yo pongo ahora uno aquí, uno así, y el compañero que es de rayitas, que es más normalito, pero también me gusta, lo veo más fresquito ahora por verano. ¿Vale? Lo iré intercambiando, pues cuando se manche uno, pues, espera. Estos son los que, los que tengo, vamos, que todos no los usamos ni nada. Todos, solo son ahí de adorno. Me gusta mi ahí de adorno. Y ahora, pues, le pongo esto. Vamos, le daré una guilla, pero ya lo voy a poner para que lo veáis. Porque aunque no, aunque no lo use, ¿vale? Pues, no sé, parece que hay un planche ahí, ¿no? Mira. ¿Veis? Más o menos. Ahí. ¿Vale? Vale. Y ahora, no, en el de Carlos, mira, hemos comprado esta botella, porque ponía allí, compra la botella y rellénate tú de agua, lo que quieras. Entonces, por 2,99 hemos comprado la botella y ya pues la hemos rellenado de agua. El agua gratis comprando la botella, que yo supongo que ya si llevaba esa botella será siempre así. No sé. Y yo me he cogido, que era por lo que iba, dos pantalones, dos, vamos, dos mallas de estas, pero que tienen su bolsillo, que esto es lo que yo me uso en verano. Tengo, tengo 4 o 5, porque cuando va acabando el verano, voy tirando porque se ponen muy feas. Claro, yo es que la lado me las pongo, la lado me las pongo, la lado me las pongo, estas mismas que tengo ahora mismo puestas, están para tirarlas. O sea, que ahora ya cuando me duche y eso, me las quito y las tiro. Y ya tengo otras dos. ¿Veis? Yo lo cojo las dos XLs y esto creo yo que me han costado y son como piratas. piratas, a mí me gustan así. Ahí tenía, creo que eran 12,99, una cosa así, 12 euros o 13. ¿Vale? Es que no tengo el pique y no sé la verdad dónde lo he echado. Así que nada, vamos a guardar esto, quitarlo de la cocina, hombre, para que no huela, para que no coja olores y eso y vamos a empezar a hacer de comer que como ya me la mi marido me pilla en braga. Bueno, digo, ya les voy a enseñar también las gafas de sol. Me la he comprado en Sol Optical, que vamos, que esto no es colaboración ni nada, es que esto lo compro yo con mi dinerito. Y mira, me gafa. Son graduadas, que se ve súper súper bien y un color muy bonito. No sé explicaroslo, pero vamos, que me caiga gafas así marroncitas y no sé. Se ve muy chulo. Así que sobre todo para conducir, para todo, porque si no voy así. Entonces pues ya, con mi gafa ya, no me molesta el sol. Voy a eso, voy a abrir a correr la cortina que todavía hace un buen día y parece que veo yo esto oscuro, aunque tengo la noche en día. Pero tengo el torno echado, porque es que aquí hace un calor y esta cocina está pegando el sol toda, toda la mañana. Y la verdad es que hace un montón de calor. ¿Vale? Mira, pues, en fin, mis gafitas. Bueno, pues, ayer hice, yo le digo, piquillo de patata, ensalada de patata, piquillo de patata. Este tiene, hasta patata en diabla, esto tiene mil quinientos nombres. Pero a mí mi madre siempre le ha dicho, piquillo de patata y yo digo, piquillo de patata. Y, comí yo sola porque estaba yo sola al mediodía. Entonces, para que mi marido, como no sabía si mi marido se iba a ir hoy o no, porque lo sé más o menos el mismo día, si se va o no, pues, ¿qué hice? No le eché las verduritas aquí. Vamos, me la hice para mí sola y ahora, pues, se la, se la añado ahí la, la verdurita para que así no esté flojindonga, ¿me entendéis? y nada, pues, yo creo que esta ensalada ya la he hecho yo con vosotros más veces, no lo sé. Si la he hecho, decídmelo en comentarios, que no me acuerda. Pero bueno, es también eso para que, para que estéis un poquito aquí conmigo y me acompañéis. A ver, si me veis y hacéis las cosas y verme es más difícil. Pues nada, hace una calor, hace una calor increíble, vamos, también le vamos a hacer ahora el bocata a mi marido, que eso lo voy a hacer de pechuga, lo quiero ir de pechuga. No sé si, le voy a hacer un serranito, mira, he visto el pimiento, le voy a hacer un serranito pero de pechuga, le voy a echar un pimiento frito, su jamón y y le voy a echar queso, porque el serranito no lleva queso pero a él le gusta mucho el queso entonces pues le voy a echar queso también. ¿Vale? ¿Qué os parece? No sé, no es que sea muy original porque es un serranito pero pues igual os doy una idea porque yo muchas veces me quedo digo, ¿qué le hago? ¿qué le hago? Y supongo yo que habrá muchas más chicas porque le tienen que hacer bocata al marido y hoy no me he puesto yo aquí una bolsita no sé por qué la voy a poner estas calores no dejan ni pensar yo pongo ahí una bolsa y voy echando aquí toda la basura y no tengo que estar agachándome agachándome todo el rato pues se va a llevar eso se va a llevar también un poquito de cordero pero eso se lo hará él allí y y pechuga en pan que también se la voy a hacer ahora para que se la coma en esta noche o cuando le parezca lo que no le voy a hacer es el tomate ¿por qué no le voy a hacer el tomate? porque hay varios varias variedades de tomate y tomate negro y tomate no sé qué y tomate no sé cuánto y ahora cuando se levante pues que se eche el tomate que él quiera o que me diga cualquiera y yo se lo he hecho en fin así va a ser hoy y este lo voy a hacer hoy así finito no me gusta así esta es mi comida preferida del verano me encanta en verano cuando que como que como me cuezo unas patatas y unos huevos y es que es mi comida de verdad me encanta es fresquita a veces la acompaño con con carne o sea un nuevo bistrillo de carne uno y otra vez no aquí ya me va a quedar a mí para mañana también pero vamos que de aquí a mañana no se pone esto tampoco tan lacio esto yo lo aliñé lo aliñé con una poquita de sal un poquito de aceite y ya está vine a ver no lo eché que lo voy a echar ahora pues falta el atún madre mía qué calor le hace por aquí se vuelca súper bien este me estáis viendo este como no habláis este atún se vuelca súper súper bien queda en el brillo pero vamos normalmente no queda es que yo creo que hay que ponerlo boca abajo y ese no estaba boca abajo este donde yo lo compro me sale más barato que el de mercadona y es de marca cargo este cachorro se me ha quedado chico chico, chico voy a hacerlo aquí en esta puerta ahí ahí el aceite se ha cojado porque estaba en la nevera y se ha cojado el aceite y a ver pues esto yo creo que ya está ahora hay que moverlo bien me gusta palita me voy a dedicar a mí que no es una ensalada buenísima y echándole el tomate yo no le he hecho nada yo creo que está perfecto ahora lo que sí voy a hacer es echar un poco aquí y un poco en el otro lado voy a echarlo cuando no estéis tanto rato eso y ahora os voy enseñando ya que lo tengo separado le voy a echar más pepino porque digo mira ya para este poquillo que queda no lo vamos a dejar ahí y le voy a echar también esa mitad de cebolla y yo como si es muy lista ya he tirado la bolsa de de la basura echamos más o menos mitad y mitad y el vinagre se lo he hecho ya después cuando vea yo el que se va a llevar él porque a mí el vinagre vinagre de vino me gusta pero me siento más entonces yo me lo he hecho de Módena y a ese lo he hecho de de vino ¿verdad? quiero hacerlo tan fina filipina entusiasmo y se lo he hecho cada uno así que yo ya tengo mi comida de mañana para cuando llegue de la piscina pues ya la tengo hecha ¿verdad? vamos a mover otra vez voy a mover con esta misma voy a manchar todos los cacharros aunque ya digo que le diré esta para mi marido que se puede mover mejor y yo ya mañana cuando me la echen el plato pues la aliño mejor si tiene que salir corriendo no me tengo que parar nada se puede llevar incluso el tomate e echárselo en el momento que bajo está el suelo que suelo como es que bajo que bajo está el suelo ¿sí? estas calores me tienen un poco un poco para allá pues nada lo vamos a guardar en la neverita es que no me puedo imaginar la calor que tengo y mira que esta es la fresquita ya me tengo yo que poner el tirante no puedo por la vida ya y mira que yo no soy muy calorosa pues este año que todavía no hemos empezado yo tengo una calor hoy de repente me entró un sudor por los brazos yo que sé ¿y esto qué es? esto es la menopausia esa yo que sé bueno pues lo voy a guardar aquí en la nevera que me guardaría yo también en la nevera voy a sacar la pechuga hoy va la cosa de pechuga si vierais como tengo la nevera este no me cabe nada este no me cabe nada todos los días comprando y acumulando este lo voy a dejar aquí porque me va a servir vale bueno voy a preparar la cosa porque me voy para acá para allá y yo me creo que me estáis siguiendo y no me estáis siguiendo ahora no veo pues mirad a ver aquí aquí voy a freír la pechuga y el pimiento tengo aquí un poquito de que lo voy a poner otro poco de que freía el otro día la pechuga el último día que se fue se quiso llevar también pechuga tengo que este grande por el otro es tan sucio tan sucio tan en la lavavajilla que lo tengo que poner después de la noche vale por lo cual otro poquito está ahí y ahora pues le echamos más yo para freír siempre he frito de este no ahora porque este más caro ni no me voy a poner yo ahora de rica pobre que no además sinceramente sinceramente me gusta más freír con el de girasol porque lo noto más suave el de oliva lo noto más fuerte incluso para hacer un bizcocho para hacer así yo siempre siempre he usado de girasol no sé ahora la gente dice que no que yo siempre he usado oliva que no sé yo no y he perdido el cuchillo como siempre lo tengo aquí por lo que yo hablaba de la calor yo cuando estaba trabajando en una cocina bueno he trabajado en varias cocinas pero la última era en Éxica que os lo he dicho muchas veces que si vivía en Éxica ahora 100 vinos se va al hotel el Pirula se va a poner 100 vinos que tengo que ir a verlo y seguramente lo grabaré porque tienen un gusto exquisito para decorar entonces tienen que tienen que dejarlo chulísimo ya estaba chulísimo 100 vinos pues a ver si puedo ir es que si voy lo entretengo porque claro yo estoy trabajando y yo lo entretengo entonces no por eso no voy pero tengo que ir y a ver si os puedo vamos a ver si no y os grabaré para que sepáis también donde está esta vamos está como se llama ya os lo diré bien la calle donde está para que vayáis a comer bueno no lo siguiente de bueno y y eso bueno pues allí que fue el último sitio donde estuve allí en Éxica a las 3 de la tarde con todo el horno en la cara el horno no de carbón abre horno cierra horno pues yo hombre yo no voy a decir que yo no me ponía muy colorada eso sí porque me lo decían me decían estás colorada colorada y a lo mejor una gotita por la espalda me sentía pero luego yo no sudaba ni de brazos ni de sobaco ni de nada y ahora no sé que estoy en mi casa aquí fresquita con mi ventilador y todo mi rollo y estoy sudando esto no sé si en los cambios esto vamos yo todavía no pero vamos que cualquier día no lo sé ya ya veremos pero que eso que yo ahora sudo mucho y yo ya te digo que ayer en una cocina a 50 o 60 grados que se ponía aquello yo no sudaba es que no soy de sudar en cambio mi marido de momento está sudando de momento nada más que y mi cuñata mi niña mi niña ha salido medio 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 ni suda tanto ni suda tampoco como yo está en la mitad pero tengo a mi cuñado también que se le caen por aquí los chorreones que digo que agobio pues yo estoy guayá así que nada eso con la charla no he encendido esto y aquí pues vamos a hacer el bocata y la pechuga vamos vale tú ves para hacer la pechuga a la plancha si le echo yo un poquito de aceite de oliva virgen extra que yo lo cojo hasta ahora lo estoy comprando virgen extra lo hay sin el extra que es más barato pero yo que no lo he probado nunca no sé mi madre dice que según el aceite pues se quema antes se quema después porque también hay una compañera que se llama Susa Make Make se escribe Susa Make y ella dijo una vez que usaba verde brujo entonces yo me interesé digo a ver cómo es porque hemos hecho más barato pero dice mi madre que se quema un montón de antes y no me convenció la explicación que me dio mi madre no me convenció para comprarlo voy a poner estos cagarritos todavía no he comprado la campana pero ella queda comprando la campana bueno y aquí tengo mi pechuga que la hice el otro día mi marido lo ha encantado nada yo la hago súper súper fácil aquí hay mucha pechuga pero bueno si no quiere porque deje una poca y ya está no pasa nada yo la aliñé con un limón y sal la aliñé y la dejé ahí un día y luego el otro día la empané le he hecho huevo también en el aliño vale lo voy a explicar bien a ver si queréis un día lo hago pero es así como yo digo lo echáis en un tape echáis bastante zumo de limón además que estos los limones me los trajo mi vecina y son limones que tienen bastante zumo y se ve que saben bastante porque otras veces le he hecho más y no y mi marido no lo ha sacado el sabor es que los limones hay limones y limones como todo y y eso y sal y el huevo batido que eso me lo enseñó también mi jefa Carmen la de Cien Vino me lo enseñó se pone más tiernecito y lo dejáis hasta el otro día muchos días no hasta el otro día en la nevera se pone más tiernecito el pollo vale y ya pues lo empanás normal ya como ya está con el huevo y todo nada más que empanarlo 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 fuera y eso y a mi marido le ha encantado voy a echar el pimiento lo voy a bajar me ha regalado mi vecina también dos lechugas que me gustaría que las pudiera yo le porque huelen a lechugas la verdad es que una la metió dentro porque esa no me ha cabido pero que esta cae hoy vale y voy aquí echando también aquí mismo la lechuga y mientras me voy a lavar las manos que te veis vamos que no pasa nada de un chato limpio voy a cortar las pechugas veis ahí los barcillos de estar mediodía porque estaba cansada ya veis yo a Córdoba y eso y no tenía ganas de coger pues ya está porque vamos a decir más cosas y nada vamos a cortar las lechugas yo la compro así entera porque esa además bueno la verdad es ahí que esta no le pasa nada el empanado si que no se puede echar con el aceite frío porque si no se se le cae el empanado pero esto no mira con eso va súper bien para el bocata y ahora esto pues ya lo congelo yo lo voy a hacer no, no lo voy a congelar ¿sabéis lo que voy a hacer? aliñarlo va a hacer más pechuga y así ya y así ya pues lo enseño porque fresquita está mi nevera que enfría mucho enfría mucho que a veces congelado yo la hago gordita porque es que si no se hace muy fina eso no está bueno ahora cuando acabe esto voy a hacer una poquita de pimienta ahí lo voy a arrimar un poquillo y sabéis lo que voy a hacer voy a guardar mientras así mismo esta pechuga para ahora ahora cuando acabe de hacer bocata la vamos a alinear juntas y juntos que la dicen en el que enta más o juntes ¿vale? espera evidentemente ya que aquí ya está ¿vale? ahora lo que voy a hacer voy a coger un plato y este yo en mis preparaciones espera he tenido aquí hasta por el papel yo cuando veo a mis compañeras tan súper súper organizadas y se lo preparan todo tan bien digo que desastre que soy pero bueno tiene que haber de todo ¿vale? voy a dejar un plin más porque no lo veo suficiente dobladito por detrás ¿vale? a ver ¿y eso qué le pasa? parece que no lo escucho vale lo vamos a traer esto da igual que lo haga ahora porque no se lo va a comer re bien hecho él se lo puede comer esta noche cuando pare o yo qué sé las que tengáis medidos camioneros pues ya sabréis cómo va la cosa y la que no pues eso cuando ellos se pueden parar ahí que a veces se para en en bares pero le gusta más que eso las galletas a veces por ejemplo se suele llevar más o menos comida para los días que sabe que puede estar pero a veces pues la han mandado para otro lado así de imprevisto pues a comiéndolo ¿vale? no pasa nada ¿vale? bueno voy a coger el pan ahí vamos a ir y ahora yo cuando recoja todo esto que ya lo tengo yo todo preparado y ya lo estoy a cobiar y ya lo tengo a hacer noves ¿vale? 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 a ver a ver bueno no sé le voy a hacer fuego hoy que es el más rápido está ahí un poquito como yo quesito le voy a echar una poquita de mayonesa ahí sabéis también lo que le voy a echar pero a ver como le veis un poquito de pimiento de piquillo pero se lo voy a pasar por ahí que lo tengo abierto y al final me van a poner mal no sé si haces lo relleno que también obtener la receta ¿vale? esto es totalmente improvisado un bocata improvisado ya mañana o cuando eso me da su beguerito me dice uy que bueno estaba el bocata hoy no estaba tan bueno que también me lo dice mire para eso no se corta ¿no? bueno vamos a echar que ese de este que yo no lo he probado lo voy a probar y tienen gorditas a mi para el bocata tan gorditas no me gusta pero no sé qué le pasa hoy a esto o sea que no como ronzo vale y vamos a echar ya está ya está toda la pésima ahora se la pongo yo en un tapete no es prudas ni muy hecha y hay que estar al punto jamás echar su jamoncito para aparatar un poco le voy a echar aquí abajo una lonchita yo me miro porque a veces no grabo lo que estoy haciendo vale y arriba le echaremos otra yo creo que si me voy a encargar y eso que han cargado tampoco le gusta es que ha ido un poquito delicado es un buen crítico te critica todo lo que es pues bueno un crítico es que dice si está bien si está mal lo dice rápido vale vale pues yo creo que esto ya está y esto también está de su hogar vamos a poner y ahora le ponemos si me dejo las pinzas un poquito más de queso y ahora entre medias como sorpresa le voy a poner esto esto va a ser la sorpresa del día y ahora le vamos a poner una lonchita de jamón yo creo que está bien así vale esto es un poco que ya lo quisiera yo yo no me lo hago porque lo quiero bueno pues voy a recoger esto un poquito y ahora nos vemos chicas no me habéis dicho nada que me he dejado el pimiento verde no me lo he visto vale ahora sí vale lo voy a hacer desde cero porque es tan súper súper fácil que me vaya a decir es fácil a ver echáis una tanda de pechuga los limones los he lavado vale una poquita de sal no he fregado la sartén porque tiene su explicación porque hasta que no se enfríe no la friego porque si no se le vale antiadherente vale y esta es que ahora la voy a colar ahí pues para freír patatas no pero para freír otra vez la empanada pues me vale y pero hasta que no se enfríe tampoco lo puedo echar aquí que ya lo tengo yo preparado vale os lo explico para que lo sepáis vale pues ahora así mismo esto da igual eh lo podéis partir que no me estáis viendo lo podéis partir así así como vosotros queráis yo lo he partido así ¿por qué? ¿por qué? porque si le quitáis las pipas que veáis aunque después no pasa nada porque después se le van a caer pincháis y echáis el limón que lo queréis como en la de esta en la de esta de ¿verdad si lo digo? en el exprimidor o también pero yo para no ensuciar el exprimidor pues lo voy a hacer le voy quitando las pipas que veáis y ya digo que no pasa nada porque después cuando lo vayáis a empanar las veis y se las quitáis si os queda alguna ¿verdad? ¿verdad? madre mía que caro voy a echar otro otro más vamos a echar todo este lo vamos a cortar al revés este es el limón que tiene más zumo y menos zumo me lo dijo ella que me había echado de dos clases uno que tenía más cáscara para hacer como bizcocho y eso y el otro que tenía más zumo pero como yo no lo conozco pues este tiene más zumo bastante a lo mejor son los chiquitillos con más zumo sí porque mirad y si te fijas ahora lo voy a hacer si te fijas bien sí es verdad que se nota es que nunca me había parado a mirar los limones yo limones, limones y ya está naranja, naranja limones, limones este yo graciosa mira este es el de cáscara lo veis y este es el de zumo mirad es que se nota no en el tamaño sino en la piel lo veis mirad estoy sudando madre mía yo no sé dónde vamos a llegar y todavía no hace la calor que tiene que hacer esto de verano nos vamos a derretir ya pues ahora le he hecho la otra ya que me queda y le he hecho su sal que vayamos viendo aquí su sal le vamos a echar el limón este y voy a mirar a ver en la nevera si tengo otro chiquitillo de este que tiene más zumo lo he movido solo bueno bueno bien bueno mira voy a mirar a ver si tengo otro si lo he cambiado por este más chico que bajo mi criterio tiene más zumo vale todos los días se aprende algo nada ya estáis viendo vamos que más así que esto lo puede hacer cualquiera pero está bueno es fácil y está bueno no hay no hay ningún no veo el problema ¿no? vale ya os digo si lo hacéis con exprimidor pues saldrá bastante más zumo pero yo con este ya me doy por satisfecha ¿ahora qué hago? cojo dos huevos y otro y al huevo también le echamos una poquita de sal ya la cantidad que hagáis yo que he hecho dos pechuguitas que hacéis veinte pechuguitas pues ocho nueve huevos que hacéis una pechuguita para una pechuguita no te pongas pero si lo hacéis pues eso ya un huevo ya veis ya que huevo amarillito como se nota que son de gallina buena vamos de gallina de campo vamos a moverlo un poco que se vaya el huevo por todos lados ¿vale? bueno y si se quedan sumergidas mejor ¿vale? y nada ya está las guardáis en la neverita y mañana solo tenéis que empanarla con pan rallado normal o con pan rallado de jolimón o como queréis vosotros ya ¿vale? esto ya lo habéis gustado ya mismo lo vamos a fregar así que nada lo voy a guardar en la nevera bueno pues chicos y chicas a lo tonto a lo tonto son ya las ocho menos veinte las siete y treinta y ocho y ya yo creo que ya he acabado con lo con lo que tenía que hacer tengo aquí también un meloncito no tengo más de uno uno tengo metido en la nevera que también se lo han dado a mi marido y habrá que casarlo la verdad que tenemos mucha suerte con los amigos los vecinos y con todo y nada pues yo creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí no sé cómo habrá quedado largo ni nada ya os digo si os gustan estos vídeos pues decídmelo hay muchas chicas que me dicen que sí que les gusta que contra más largo es mejor y estos vídeos improvisados pues los puedo hacer más a menudo y pues a lo mejor en vez de porque yo subo vídeos lunes miércoles y viernes estoy viendo esto aquí y me estoy poniendo nerviosa sí lunes, miércoles y viernes y y si hago así más vídeos improvisados por lo mejor puedo subir un día más vídeos no sé ya me vais diciendo vosotros que os parece que o que no os parece ya he andado ya he alcanzado mi meta y estoy aquí parada bueno pues nada la verdad que hoy me he andado bastante así que me dolió mi pie la chancla ¿qué es? bueno, el pie yo qué sé la chancla esta que me viste me está a mí pero para andar mucho rato pero es que para andar mucho rato nada porque no puedo andar mucho rato con nada y me está yendo contra luz y me está yendo fatal me parece bueno, pues nada que no me enrollo más que si te ha gustado me voy a quitar las gafas que si te ha gustado mi vídeo de hoy y te ha entretenido que de eso se trata porque yo me entretengo un montón y espero entretener a vosotros también pues no te olvides suscribirte que me queda nada, nada, nada para llegar a los dos mil creo que me quedan diez personas y comenta qué te ha parecido pues qué te parece mi vídeo si te gusta no te gusta si no sé si te entretiene o no te entretiene si tenéis mucha calor o no tenéis mucha calor eso es de comentar y compartir siempre me he lio con esto y compartir a todo aquel que creas que le puede interesar mi contenido a tu prima a tu tía a tu abuela a tu vecina de arriba a la de abajo y a la de al lado a todos y un besito muy grande para todos y adiós